Seguimos con más información nacional y hoy a partir de las 4 de la mañana inició un enfrentamiento esto en las casillas Santa Rosa en donde lamentablemente pues se efectúa un amotinamiento entre el pelotón antimotines de la Policía Nacional Civil y el grupo denominado Guardianes de la Naturaleza. Se reporta que hay varias personas intoxicadas, heridas y algunos con crisis nerviosos, además de esto bomberos municipales departamentales los trasladaron a un centro de atención privado en Santa Rosa. Esta organización pues Guardianes de la Naturaleza reporta varios heridos, ellos son Domingo Santos de 64 años, Enrique Pérez Pérez de 81, Jason Hernández de 18 años, Manuel López de 31 años que fueron trasladados a un centro de asistencia privada. El enfrentamiento aún no ha finalizado y se reporta que se está bloqueando la carretera por lo que el paso está completamente cerrado, esto en el kilómetro 80 en casillas Santa Rosa. Nosotros estaremos ampliando la información en nuestra emisión.